en este carnaval 2020 y con la presencia de cada uno de los que nos honran esta mañana estamos demostrando que los barrios, centros poblados y caseríos si podemos hacer las cosas por nuestro carnaval gracias señor alcalde por haber usted apostado este año por nosotros cada uno de los presidentes de los barrios, centros poblados y caseríos y encaminarnos un gran reto que es nuestra fiesta más grande del norte del Perú se ha juntado juventud y experiencia esta mañana en el carnaval y estamos seguros que la idea es hacer el mejor carnaval de los últimos años y ha seguido haciendo los planes de contingencia en esta mañana señor alcalde, señor gobernador, perfectos, señor general de la policía oficialmente hacemos entrega de nuestro programa general de todas las actividades que se van a realizar desde el día 5 de enero hasta el día 8 de marzo donde concluyen las actividades oficiales del carnaval es importante indicarles que dentro de nuestro programa primero hemos integrado el afiche ganador como ya lo ha mencionado el señor Santiago, presidente del comité de manera transparente de manera transparente